... Buenas noches a todos, señores y señores, distinguidos invitados de honor, delegados a la conferencia, señor presidente, señoras y señores, en nombre del Movimiento Sindical Independiente de Cuba y en representación del Grupo Internacional por la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, tengo el gran honor de conferirle un homenaje especial al notable líder político y sindical de Costa Rica, su excelencia, el presidente don Luis Alberto Monge. Este homenaje reconoce muy en particular los extraordinarios logros del presidente Monge durante su brillante e histórica carrera, tanto en el campo sindical y social como en el campo político. Trabajador agrícola de su infancia, Luis Alberto Monge realizó sus estudios de secundaria, mientras que a la misma vez trabajaba en el mercado central de San José. Su primer cargo oficial fue oficial mayor de la Cruz Roja Costarricense y posteriormente fue dirigente de la Confederación Costarricense de Trabajadores, Reverend Norvaro, demostrando en ese momento, con gran creces, su dedicación a la justicia social y al avance y protección de la clase trabajadora. El sindicalismo inevitablemente lo llevó al campo de la política y en 1945 fue fundador del Partido Social de Mócrata y diputado de la Asamblea Nacional Constituyente que en 1949 promulgó la Constitución Nacional vigente hasta la fecha. Los logros del presidente Alberto Monge son muchas para detallar en la central corto tiempo. Sin embargo, varias de sus valiosas contribuciones, tanto en pro del desarrollo de su país como en la promoción del sindicalismo libre, merecen mención especial. Fue ministro de la Presidencia durante la administración del presidente Figueres Ferrer, embajador de Costa Rica en Israel, secretario general del Partido de Liberación Nacional y presidente de la República de Costa Rica de 1982 al 1986. En el campo internacional, el presidente Monge también tuvo notables logros. Fue consultor para asuntos latinoamericanos de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Fue secretario general de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, ORIP, Ramos de la Hemisférica de la CIOSO. Miembro de la Comisión Internacional de Expertos sobre la Seguridad Social y Laboral, auspiciado por el grupo de empresas suizas Eterne Amendoz. Y desde 1968 hasta el presente, ha sido presidente del Centro de Estudios Democráticos de América Latina, CEDA. Durante su periodo como presidente de 1982 al 86, el presidente Monge enfrentó la más aguda crisis económica, social y moral que ha sufrido Costa Rica. Y su acertado y decisivo liderazgo impidió el contagio de la violencia que azotaba a países vecinos y del extremismo ideológico que amenazaba a la región desde Nicaragua y grupos guerrilleros en otros países centroamericanos. El logro de la paz social y reactivación económica de Costa Rica bajo su periodo presidencial restablecieron la plena confianza en el sistema democrático haciendo posible que él enfrentara continuo y acierto problemas de pobreza y producción conduciendo así a Costa Rica a altos niveles de modernidad. Así pues, señoras y señores, el Movimiento Sindical Independiente de Cuba y nuestro grupo se enorgullece en presentar este homenaje especial al presidente Luis Alberto Monge por sus históricos logros en favor de la democracia y del desarrollo económico de su país, por su dedicación incansable a la justicia social por todo el mundo. Su infatigable y siempre oportuna solidaridad con la lucha por la democracia en Cuba y la plena vigencia de los derechos laborales y sindicales de nuestra querida isla han merecido siempre el respeto y la admiración del Movimiento Sindical Independiente que con coraje y decisión hoy día enfrenta a uno de los más represivos regímenes de nuestro planeta. Presidente Monge, con todo respeto, admiración y agradecimiento, tengo el honor de hacerle presente este homenaje especial y le pido a mi colega Julio Vito que haga el favor de acompañarme para hacer la presentación al presidente. Quiero desearle mucha felicidad del presidente Monge y muchas gracias en nombre de todos los trabajadores y dirigentes sindicales del mundo y muy en particular aquellos que aún sufren la tiranía y persecución de la dictadura comunista de Cuba. Felicidades, presidente Monge. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.